Primera de Corintios 1.18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Timoteo 6.11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12.10 Filipenses 4.12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Gálatas 6.7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3.19 Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55.6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Joel 2.18 Y Jehová, solicito por su tierra, perdonará a su pueblo. Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Lucas 21.36 Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 6.32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 5.6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 6.30 Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 21.22 Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Proverbios 3.6 Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 10.24 Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 13.12 La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios 16.1 Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 21.21 El que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 31.9 Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Romanos 2.6 El cual pagará a cada uno, conforme a sus obras. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo 147.3 Salmos 34.19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.